Los países miembros del bloque BRICS emitieron la declaración conjunta de fortaleza, en la que destacaron la necesidad de alcanzar simultáneamente crecimiento, inclusión, protección y preservación para cada una de sus economías. El tema elegido para esta sexta cumbre de jefes de Estado de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se realizó en Brasil, fue crecimiento inclusivo, soluciones sustentables. En un documento de 72 puntos no fue menor el hecho de que el tercero de ellos resaltara lo fundamental de los procesos de integración de América del Sur y subrayara la importancia de la Unión Suramericana de Naciones. Los mandatarios manifestaron su disposición para una creciente integración con otros países, en particular economías emergentes. Mañana la presidenta Cristina Fernández participará de la cumbre BRICS-UNASUR. Gracias.